hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal en esta oportunidad continuamos con venezuela en el partido clasificatorio para el mundial y nos toca jugar contra perú vamos a ver qué tal se nos da me gustaría ver eso es lo que quería ver el portero va a ser hernández y vamos a medir a mi q desde el inicio por vargas vamos a ver qué tal se nos da sigo resfriado perdonarme bueno y aquí vamos hola soy Manolo Lama y conmigo está Paco González bienvenidos a este emocionante partido internacional pues sí queremos ganar bien muy bien toca jugar en venezuela y a ver si si podemos ganar este partido tarjeta amarilla atrasada eh es que antes hizo una entrada fea y ahora lo lamenta si fue una tarjeta bastante eh una falta bastante fea bien 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 lo tiene en sus botas uy quise hacer un pase y no me salió muy bien quise hacer un pase y no me salió muy bien vizcarrondo vizcarrondo es el que se llevó la tarjeta amarilla ah hay que cuidarla Bueno, toca ganar ese partido para estar tranquilos, bien, 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 vámonos, vámonos. ¡Uy! Mira, casi lo sorprendo, ¿eh? ¿Otra vez? Otra vez casi me sacó la tarjeta, espero que no me la saquen. Cuidado que se tiene tarjeta. ¡Uy! Mira, tarjeta. ¡Oh! ¡Muy bien, fue! ¡La defensa acaba de pasar un buen susto! Tomás Rincón. ¡El árbitro la tenía guardado y ha sido terminada la jugada en la que aplicó la ley de la ventana! ¡Dos tarjeteados! ¡Qué bello! ¡El árbitro la ha hecho muy bien, sí, señor! ¡Deja atrás al defensa! ¡Puede ir dentro! ¡El portero estuvo genial! ¡Muy buena palada! ¡Muy buena palada, no hay duda! Jalango de nuevo, saca de esquina y... ¡Uy! ¡Sí, se la saque de puerta! ¡Volvemos a ver el último disparo! Bueno, el partido está bien, ¿no, eh? ¡No, nada mal, eh! ¡El guardameta estuvo muy fino! Sí, de verdad que sí, ahí, bastante pegado al palo. También habrá sido un golazo si lo metía. Pero bueno, hay que ganar, hay que ganarle Perú. Y estamos tranquilos para el pase. No muy tranquilos, pero sí tranquilos. Nos tranquilizaría mucho. Intentan recuperar el balón. ¡Ey, otra vez! ¡El balón acaba de regalarle una ocasión de oro a los rivales! ¡Ojo, ojo, que ya tiene una tarjeta! ¡Ojo, que tiene la tarjeta medalla! ¡Ey, que para el próximo árbitro no se la va a perdonar! ¡Oh, bien! Es que desde aquí se ve todo muy fácil, Manolo, pero hay que definir... ¡Vamos, Dani! ¡Vamos para delante! ¡Ajá! ¡Miku! ¡Bien! ¡Uy! ¡La pelota cambia de pie! ¡Quito! ¡Uf! ¡Qué bien lo ha hecho volviendo a jugar! ¡Farfán con el esférico! ¡Está demostrando mucha fluidez en el juego! ¡Buena acción defensiva anticipándose a la jugada! ¡Uh! Me equivoqué. Me equivoqué mucho. ¡Fuera de banda! ¡La bola está otra vez en juego! ¡Parece que tienen prisa, Manolo! ¡Sí, lo normal que tengan prisa! ¡También yo tengo prisa! ¡De meter el gol y que los dejé ahí por lo menos un poco tocados! ¡Bien! ¡Vámonos para delante! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre, corre! ¡Venga! ¡Nos vamos! ¡Ey! 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 ¡Este peruano! Un sueño sería Que clasificásemos para el mundial Al menos en FIFA Que yo creo que si podemos Y después intentar llegar a cuartos Venga Uy, que mal pase Uy, mira los dos Con tarjeta Ahí Bueno vamos A ver que podemos hacer Vamos a ver si podemos subir A ver si podemos subir bien Vamos, vamos, vamos Uy Pensé que las podía burlar un poco Bien, 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 vamos No, a ti no era Dejé ahí Dejé ahí Quise jugarme la Me la jugué pero bueno, sale mal Yo soy de los que piensan que hay que chutar, chutar, chutar Y alguno, o sea, y todos bien, por supuesto Todos chutes bien Y alguno tendría que entrar Uy, que mal, bien, 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 bien Corre que de esta sí que entra De esta sí que entra Ahí va Ahí va Golazo Golazo De Martínez Bien Bien, 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 muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Para que los dos atacantes fallaran Pero no han tenido esa suerte Se abre el marcador 1-0 Señala el electrónico Uy, bueno Por ahora que Por ahora nos tranquiliza el partido Llegará a medio tiempo Ganando Ideal Y luego Intentar meter el segundo Para estar más tranquilo Venga, vamos Venga, vamos Maravillosa demostración de reflejos Vamos Vamos para adelante otra vez Bien, muy bien Ey, 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 ey Tramposo Míralo Ha conseguido despejar muy bien He intentado Este, hacer una fantasía Engañar Pero no, no me ha salido Martínez Uy Quise sorprender Pero no pude Bueno, joder No está mal A ver Desde ahí Uf Qué parada Qué parada Qué parada Se ha lanzado el portero De verdad Bueno, 1-0 Primer tiempo Señores Bueno, dice amistoso Pero no es amistoso Es calificación para el mundial Pero bueno Pero bueno, vamos Vamos ganando Y eso es importante Eh, yo quería cambiar Vizcarroyo Vizcarroyo Que es el capitán Que es el capitán Ojo Vamos a cambiar por falcón Y Y Y Rondón Y así Nos quitamos las dos tarjetas Encima Y evitar más problemas Y el técnico le sustituye Antes de que llegue la segunda Amarilla Ha hecho bien Ha hecho bien Manolo Yo diría que ha actuado Con mucha prudencia Claro, yo prefiero evitar Sorpresas negativas De que saquen una segunda Amarilla Y Y Y es que este partido No ha terminado Hasta que no meta El segundo Bien 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 Muy bien Una sorpresa He sorprendido Pero al final Había mucha defensa Juntos Uy Uy Bien Bien Uy Ya Bien Que nos vamos Que nos vamos Así Sí Lo mejor de esa actuación Ha sido el gol Que ha marcado Al final del primer tiempo Que le pone por delante A él le da un subidón Y al contrario De Martínez De verdad que ha jugado Muy bien También fue un buen pase Es que Que le di Estaba solo Sin defensa Y Pude aprovechar Para despistar Al Al portero Vamos Uy No 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 Uy Que pena Ha sido Error de la defensa Mucho Y ha sido un golazo Sí A ver Casi Casi no entra Va a pasar La repetición Ahí mira Ha golpeado arriba Para saber Las tablas En el marcador Vamos a intentar Meter el segundo Uy Con todas estas defensas Quintante Por bueno El cambio Que se va a producir En cuanto al árbitro Toque su silbato Arango No Pero vemos que no podemos ni perder ni quiero empatar yo quiero ganar quiero veras martínez una sorpresa esta gran palabra evita que se deshaga el empate todavía puede ganar cualquiera si excelente intervención y el sitio tiene puños de mazinger la palabra mantiene el espacio y deja el partido abierto para los dos Evamentos se Carac탁 gol ay por poco ya estaba celebrando yo, mira mira qué cerca que cerca vamos a seguir intentándolo por supuesto pues si gol, gol, mete bien, casi se me iba la pelota bien, otra vez Martínez y casi se me iba esa pelota mira, 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 ahí va corriendo lo para el portero pero ahí, es que pensé que no iba a poder pensé que se me iba me suelta que se me quedó allí mismo que bueno Martínez que bueno lleva 5 ya lleva 5 y es importante de lo mejor que no tengo los que tenían ahí la tarjeta espero que no, no desgraciado bueno uy no bien es que quería hacer pases cortos porque me la quiero llevar no pudo ser no pudo ser puede ser la suya bien la jugada termina por la línea de fondo por tanto saque de puerta bueno vamos a intentar otra vez por lo menos vamos ganando que es importante bien vamos, vamos, vamos un centro ahí aéreo el balón vuelo hacia el área uy, que pena bien saque de banda muy bien ha sido muy bien tal que lo ha tocado uy no sé si se olvidó de su cumpleaños yo se quería compensarle bien pero vaya regalito en el saque de banda uy, córner bien intercepta el pase bien, bien, bien el asistente dice que es córner muy bien vamos el equipo parecía que había bajado los brazos no lo equivocé uy, 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 uy como ha pasado esa pelota los jugadores suplentes están tensos mira, mira, Paco mira, mira no los oyes mira como ruge el estadio para animar a su equipo así es ruge, ruge, ruge y los venezolanos no, no, lo que es que el partido no se acaba hasta el pitido final y todavía pueden aprovechar jugadas como esta no no, me equivoqué no, 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 no que no me meta en otro gol vamos a defender aquí fuertemente uy no no, no, no voy a aguantar un poco vamos a tirar atrás porque quiero uy, si me escapo quiero aguantar no, no estamos lejos de ganar el partido vamos vamos Venezuela no, no me voy a dejar no, no ay casi Dios mira, 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 mira uy vamos Dani muy bien es que también Perú está jugando bien está haciendo muy buenos pases pases muy efectivos estamos jugando muy bien vamos a ver qué pasa en este corner bien, 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 bien vamos corre, corre, corre se acaba el tiempo vamos bien, bien, bien ¡hey! un libre viento cuando no queda demasiado partido tarjeta bien el culo y lo próximo te saco la negra jajaja 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 vamos pierdan el esférico a favor del rival en el medio del campo jajaja pita árbitro jajaja pita árbitro pita árbitro jajaja jajaja pita árbitro jajaja he tenido que tirar la pelota otra vez si pita este desgraciado está dormido pita árbitro jajaja vamos, vamos pita bien, bien hemos ganado el partido contra Perú para ser un amistoso el partido así muy bien, muy bien me gustaría ver este gol le ha concedido espacio y mientras lo vemos amigos señores espero que hayáis disfrutado del partido hayáis disfrutado de este gameplay un like si os gusta seguirme y un comentario por favor nos vemos gente un saludo y un abrazo chau gente